Música ¿Estás preparado? Sí, claro, siempre ¿Pubras solemnemente decir la verdad y nada más que la verdad? Puede ser Muy bien, porque tu cuestionario flash comienza así ¿Qué es lo más difícil de trabajar con Cervantes Florentino? Los viajes Si Miranda decide ser cantante de reggaetón, ¿la apoyarías? Sí Algo que no te guste de tu esposa Ya, tal vez de que ya no exista el reggaetón todavía Algo que no me guste Erra, estuvo difícil esa Tiene poca paciencia ¿Por qué te fuiste de Marcaibo? Tal vez necesitaba un entorno diferente en donde bajarle dos Esta ciudad a veces tiene el volumen muy alto Una cosa de la que te arrepientas Que no hayamos seguido haciendo radio juntos ¿Cuál es la canción tuya que menos te gusta? Sangra mi tierra, porque no pierde validez ¿Cuál es la canción que más has dedicado? Y fue así ¿Una canción que te hubiese gustado escribir? La Gasolina Tres nombres de bandas de música norteña Los Tigres del Norte Los Tucanes de Tijuana Indestructibles ¿Ha sido infiel? Por supuesto ¿Perdonarías una infidelidad? Es probable que me toque ¿Por qué no te has ido de Venezuela? Porque... ¿A quién le vamos a dejar este país entonces? ¿Qué crees que no estás haciendo bien? Hacer más rápido el disco Tres nombres de libros de la Biblia Para que no sean los evangelios Para que no sean tan rebufados Hechos de los apóstoles Apocalipsis Ruth Arjona o Jorge Drexler Pero por mucho Drexler ¿Por qué Arjona no? Tengo que responder eso Casi, me dañe ¡Sanaza! ¿Cómo estás? ¡Lucy! ¡Ay, sí, cajita! ¡Divina! Mira, te me cuentas Cuéntame un brollo ¡Mira! ¿Tú sabes? Que el Romeo Santo se va a casar ¡Mátame, en serio! Sí, sí, yo pensaba que él era No sé contra quién todavía Pero... Pero era así en la mañana Pero... A las seis y media de la mañana Hacía el día La noticia es parándola Lo hacíamos a Juan Carlos y yo como... Y con un bolero ¡Dum, tig, 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 tig!